Hola, mi nombre es Vicky Joana Jaramillo Peña, tengo 29 años y desde hace una semana estoy internada en el Hospital Daniel de Cidel Cardón por un tumor hipoficiario, un tumor cerebral. Me están programando para la próxima semana la cirugía, pero en realidad el monto está muy elevado y no cuento con los recursos para poder esto operarme. Me están dando esta semana de plazo para poder conseguir este dinero y poder comprar los materiales y la lista de anestesiología. Necesito en realidad el apoyo ya que tengo dos pequeños que por estar internada, tener que dejarlos con un familiar. Se me es difícil de verdad conseguir el dinero y es por eso que estoy acudiendo a todos ustedes, si es que pueden apoyarme, ya que debido a este tumor he perdido la vista derecha, su visión es nula. Tengo muchos malestares, dolor y bueno, no sabía nada más a quién acudir. Es por eso que estoy acudiendo a todos ustedes, si es que pueden apoyarme. Como les dije al inicio, estoy en el Hospital Daniel de Cidel Cardón, en el área de neurocirugía. Cualquier ayuda de ustedes será bienvenida y de un corazón muchísimas gracias.